¿Qué es la Comisión de Justicia y Anticorrupción? ¿Qué es la Comisión de Justicia? Y además entregamos en tiempo y forma a la Junta de Conexión Política el día de ayer, como estaba previsto en la convocatoria emitida por la propia JUCOPO. En esa sesión un grupo de compañeras senadoras, compañeros senadores solicitaron que las mesas directivas de las dos comisiones procuráramos al comité de acompañamiento para solicitar información adicional sobre los criterios que tuvieron para calificar a los candidatos y la manera como tomaron la decisión de presentar cuatro nombres, como lo presentaron el lunes anterior y que a su vez nosotros ya adjuntamos al dictamen que presentamos a la Junta de Conexión Política el día de ayer. El compromiso y la obligación que teníamos era, además de presentar los dictámenes de idoneidad de los candidatos, en este caso que fueron los 23 comparecientes, también era de anexar el reporte del comité de acompañamiento como ya lo hicimos. Las juntas, las dos, las juntas directivas de las dos comisiones ya cumplimos esa etapa y ya entregamos esta documentación a la Junta de Conexión Política. Por ello en la plática que sostuvimos hace un momento con los integrantes del comité de acompañamiento, acordamos que esta información que ellos están desde luego con la mayor disposición de presentar, que la tendrán que entregar mañana, los acompañaremos, así lo acordamos la presidenta de la Comisión de Justicia y un servidor, los acompañaremos a la JUCOPO, a la reunión donde estarán los coordinadores parlamentarios, para que ellos que ya tienen el dictamen y que ya tienen este reporte, tengan esta información, que a ellos se les entregue, porque finalmente, como ustedes lo tienen claro, será la JUCOPO la que revise, la que analice con todo cuidado los dictámenes de idoneidad y el reporte que presentó el comité de acompañamiento. En tal virtud es la JUCOPO quien mañana recibirá esta información. Nosotros entregamos todo, simplemente seríamos un conducto para llevarla ahí, pero qué mejor que quienes hicieron un gran esfuerzo de acompañamiento que mucho prestigió a este proceso, sean los que personalmente entreguen esta información para que la Junta de Conexión Política la valore, como ya lo habíamos solicitado con la anticipación debida, al momento de determinar quién será la mujer o el hombre que deba ser llevado al Pleno del Senado de la República para ser votado por mayoría calificada y ser designado la o el primer fiscal anticorrupción de la República. Es el motivo de esta plática con ustedes. Y, Presidenta, si alguno de los compañeros quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Gracias, senadores. El día de hoy acudimos tres integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano y con tres propósitos. El primero es entregar el archivo electrónico con las calificaciones desagregadas e individualizadas de los 23 aspirantes. Aquí se establece claramente todo el método que se siguió, las calificaciones que cada uno recibió y acordamos con los presidentes de las comisiones, dado que el proceso ya está en el seno de la JUCOPO, que mañana acudamos el Comité de Acompañamiento Ciudadano y entregarle esto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Segundo, nuestro mandato como Comité de Acompañamiento Ciudadano es empujar y exigir que el proceso llegue a su fin con la máxima transparencia. A nosotros nos parece que es indispensable mañana demandar a la JUCOPO que conduzca el proceso hasta el final de esa forma. Dado que hubo comparecencias públicas, dado que los expedientes han sido públicos, es necesario que la JUCOPO también, transparente los criterios de selección, motive y fundamente su propuesta que hará llegar al Pleno en los próximos días. También queremos pedirle a la JUCOPO el día de mañana que el acuerdo para votarse en el Pleno sea de manera inmediata, porque esto va a contribuir a la certeza del proceso. El día de ayer en la reunión de las Comisiones Unidas se pidió que el Comité de Acompañamiento Ciudadano explicara su metodología. Queremos reiterar que esta metodología ha sido pública desde el 14 de marzo, está en los micrositios de ambas comisiones. Queremos decirle que el Comité tenía libertad para establecer su propia metodología, que es pública, que está en el reporte que entregamos el lunes pasado. De tal forma que queremos aclarar esto porque ayer en las Comisiones Unidas hubo algunos senadores que expresaron duda o desconocimiento sobre el trabajo que hemos venido realizando y queremos reiterar eso. De tal forma que el acuerdo fue que mañana acudamos a entregar la información adicional que pueda contribuir a que la JUCOPO tome en cuenta los méritos individuales que ya hemos hecho público nosotros para que este proceso no solamente recargue en una acción política, sino sobre todo en una negociación con base en los méritos de los comparecientes. Es también de nuestro interés responder a estas preocupaciones que se mostraron ayer dentro de la sesión en las Comisiones Unidas en relación a por qué dentro de la lista de nuestros cuatro idóneos aspirantes a la Fiscalía no estaba incluida una candidata mujer. Nosotros queremos aclarar que dentro del acuerdo que da origen a este procedimiento porque estamos ahora aquí sentadas y sentados, no establece un criterio de género, sino un criterio de evaluación y de idoneidad. Los lineamientos de la metodología que nosotros adoptamos tampoco incluye un criterio de género porque no estaba establecido previamente dentro del acuerdo. Por lo tanto, nosotros consideramos que lo que se nos estaba pidiendo y lo que se nos está pidiendo es que solamente imitamos una evaluación de idoneidad entre pares, entre los aspirantes y entre la gente que vino a todas las comparecencias. Y eso fue lo que hicimos y lo que entregaremos el día de mañana a la Junta de Coordinación Política. No obstá tampoco mencionar que este trabajo que se ha elaborado dentro del comité es un trabajo colegiado, es decir, no estamos a título personal ni tampoco institucional. Nosotros hemos sido invitados a participar dentro de este ejercicio y tenemos la esperanza de que el ejercicio resulte de la mejor manera en el ejercicio de Parlamento abierto y tenga la eficacia que debería de tener bajo este nuevo esquema de participación ciudadana en los nombramientos públicos. Muchas gracias. Estas reflexiones son las que queríamos compartir con ustedes. Como ya lo dijo el senador Yunes, estamos buscando un espacio para que nos reciban los coordinadores y hacerles directamente por parte de ellos la entrega de esta información. ya no tiene caso que la entreguen a los presidentes de las comisiones porque el proceso con nosotros ya terminó y ya está en manos de la Junta y yo creo también para salvaguardar la propia información que quede en las manos que son ahora los responsables del proceso. Entonces, les avisaremos a ustedes la hora que tendremos este evento para que nos acompañen también. Muchas gracias. También hay que poner una pregunta, no sé si sea posible, señores. Gracias. Yo quiero preguntarles, como parte de la máxima publicidad que ustedes están señalando y la transparencia, estos criterios los van a hacer públicos ustedes en algún sitio y estas evaluaciones lo que van a entregar, ustedes lo harán público como parte precisamente de la transparencia y esta máxima publicidad y por otro lado, en caso de que la Junta de Coordinación Política determine que ninguno de los cuatro, para ellos fue idóneo de los cuatro que ustedes señalaron y sale otro fiscal, ¿para ustedes va a ser legítimo? Gracias. Bueno, nosotros hemos motivado y hemos evaluado por qué los cuatro personas que consideramos que reúnen las mejores condiciones lo hacen. Nosotros vamos a añadir las valoraciones individuales, dice confidencial, porque mucha de la información que aquí se establece puede afectar la fama pública y en el acuerdo de las Comisiones Unidas se dice que este proceso se conduciría sin afectar la fama pública. La JUCOPO ahora será la que tomará esta información, la evaluará, podrá usar parte de esta información por supuesto para motivar su decisión y para decidir quién es el elegido. Esto es creo que lo que nosotros podemos anotar. Nuestro papel como comisión, como comité de acompañamiento ciudadano es empujar nuestro punto de vista, pero sobre todo es garantizar el procedimiento. El tema central aquí es que no solamente importa la persona, sino importa cómo se llega al nombramiento de esa persona. La JUCOPO es un órgano eminentemente político, pero para que ese órgano eminentemente político tome una buena decisión no solamente se requiere una negociación política, sino que esta negociación se base en criterios meritocráticos. Y esos criterios meritocráticos creemos que como comité los hemos propiciado, dado que en lo individual no tenemos vínculos formales con los partidos, nuestro único trabajo ha sido evaluar con una metodología pública a estos méritos. Si con base en esos criterios de mérito la JUCOPO toma una decisión política, puede ser una decisión virtuosa. Pero si la JUCOPO, que no ha participado de manera directa en este procedimiento, solamente toma en cuenta criterios políticos, creemos que el proceso no acabaría correctamente. Bueno, solo añadir, a nosotros dentro del acuerdo no solamente se nos ha encargado la función de elaborar un perfil idóneo y una valoración idónea de estos aspirantes, sino que además se nos está pidiendo, y se nos pidió desde un inicio, que hiciéramos una evaluación del proceso en general, como lo estamos observando. Es decir, y esta evaluación no la podemos hacer hasta que el procedimiento termine con el nombramiento, afortunadamente, si eso es así, con el nombramiento de uno de los aspirantes a fiscal. Por lo tanto, desde luego que nosotros la aportación que estamos haciendo no solamente es sobre la idoneidad de los individuos, sino sobre cómo mejorar en México los procesos de parlamento abierto y cuáles han sido los defectos o podrían ser los defectos, tanto normativos como políticos, como circunstanciales o contextuales, dentro de los cuales estos procesos se insertan y qué se puede hacer para mejorarlos y hacerlos transparentes y abiertos. Solamente nada más, para dejar un poquito claro, eso que señalaban, lo que contestaban en la segunda pregunta de mi compañera, Angélica de la Peña ayer específicamente señalaba que nos están atando de manos con estos cuatro nombramientos, porque al final de cuentas, si no eligen. Entonces, nada más si podría ser un poquito más claro. Sí, claro. El mandato del Comité de Acompañamiento Ciudadano dice textualmente que nuestra función es contribuir a que se elabore una lista de doneidad y que se pueda tomar una mejor decisión para contar con un buen fiscal anticorrupción. Bajo el acuerdo de las comisiones y bajo nuestros lineamientos que se publicaron desde el 14 de marzo, nosotros establecemos que nosotros íbamos a hacer una evaluación con base en seis dimensiones que son públicas y se dice en la cláusula onceava de nuestros lineamientos que nosotros propondremos una lista de los mejores perfiles. Nunca dijimos cuántos porque no sabíamos cuántos serían, pero al final, después de una deliberación y de comparar las calificaciones individualizadas y el promedio general, nos dimos cuenta que había cuatro que claramente eran los mejores. De tal forma que esa es nuestra opinión. La expresión atar o no de manos me parece que es inapropiada. Lo que nosotros estamos es apoyando a los senadores. Y ahora queremos ayudar a la Jucopo y exigir a la Jucopo a que no solamente usen criterios políticos, sino usen criterios de mérito para poder tomar una decisión correcta para el futuro del país. Ese es el tema que queremos defender. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.